Yo tenía como un mareo, ahí viene, viene el doctor y me intemplaron y eso no se vio. Hace 7 años que estamos viviendo en la rehabilitación, ya cuando en el otro hospital mismo, pero no, yo lo hago de corazón porque yo quiero sacarlo adelante. El tema es mi trabajo, yo trabajaba todo el día, la noche, sábado, domingo, entonces trató de un estado depresivo, de un estado físico y bueno, un poco te influye todo y después lo que te pasa a vos. Entonces, ¿qué pasó? Me agarró un ataque en ACV, bueno, estuve 15 días grave y después fui recuperando. Entonces, gracias a mis hijos, a mi mujer. Gracias.